1, 2, 3 Aquí sentado yo me siento perturbado Me siento raro porque no tengo trabajo Si, el mundo ya me tiene acostumbrado Un día estás arriba pero otro estás abajo Y empiezo a despertar, comienzo a voltear Hacia un mejor lugar Me piden a bailar, salir al reventar Solo quiero cantar Voy a volar, jamás voy a parar Siente el movimiento, este es el momento Ven a bailar, soñar para lograr este movimiento Ven a bailar, jamás voy a parar Siente el movimiento, este es el momento Ven a bailar, soñar para volar este movimiento Siéntelo Las palmas señores Ven a volar, jamás voy a parar Siente el movimiento, este es el momento Ven a bailar, soñar para lograr este movimiento Ven a bailar, soñar para volar este movimiento Señoras y señores La santísima voladora Oye, nos encantan las visitas a cabina Pero nos encanta cuando la música se hace presente Para entrar y presentar una banda como ustedes Bienvenidos señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Oye Y bueno pues Hay buenas noticias, hay música también Pero sobre todo vamos presentándonos con la banda Que está a través de OyeDigital.mx En las distintas plataformas también Y bueno pues al aire aquí en Oye ¿Cómo les va? Mi querido Toro, bienvenido Sí, muchísimas gracias Primero, gracias por la invitación Y aquí Toro Fierro saludando A toda la bandera Así es, el Jorge Velasco El George Velasco Aquí saludando también A toda la bandera Sí, Sergio Vallín de Maná Aquí con usted ¿Qué hicieras? Te pintaste el cabello ¿Por qué te ríes? Bueno, está bien ya Pues Carlos Santana Aquí soy Aparte de buena música Buena vibra también Y bueno, qué gusto tenerlos por acá Con este sabor Con esta rolita Me dieron ganas de poner pantuflas Y salir corriendo como en el video Está bueno el video también Te vi mi Jorge Es muy cómodo, Master La neta El video nos divertimos Como si fuéramos niños Corrimos Corrimos como nunca Yo creo que bajé como 5 kilos Sin rodillas Sin problema Así como que digamos Muy chavitos Pues no estábamos Exacto Pero no, nos divertimos mucho Y aparte La escena final Hubo una convocatoria Con toda la fanática De Aguascalientes De la banda Y se dio Se dio un muy buen final Mucho cariño Y aparte mucha vibra Para que toda la banda Siente el movimiento Y mucho movimiento Y calor Bueno, calor Pero calorcito Sí, yo sabía Y justo en los hidrocálidos Que también veía algunas escenas Se ve que se la pasaron muy bien Todos los integrantes O sea, un poco de lo que se vio En la pandemia De trabajar con pantuflita Y demás Sentirte muy cómodo Pero este es el video Bueno, que lo tienen que checar También a través de su canal Se ve que arman la fiesta Todo lo que da Ya de entrada Con lo que nos trajeron Para abrir esta entrevista Pues es una maravilla Oigan, se viene fiesta Aquí en la Ciudad de México También ustedes ya Digo, es parte de la banda Porque en realidad Son, ¿qué? Ocho integrantes Ocho Ocho integrantes ¿Todos caballeros? Sí, todos Bueno Pero sí Somos caballeros Hay un sospechosito Un sospechosito ¿Y dónde quedaron los demás? Vienen, bueno Vienen mañana Mañana Viajan Y se unen aquí Con nosotros Para hacer prueba de audio Y dejar la tocada ya lista Hace rato Y previo a la entrevista Decíamos Bueno, ¿y qué es lo que puede escuchar? Van a encontrar Aquellos que no tienen en el radar A la Santísima Voladora Bueno, pues es una mezcla Es una fiesta Auténticamente Hay mucho rockero también por acá Amantes del rock De los integrantes de la Santísima Sí, mira acá Bueno, es más Lalito Por favor, explícales Se van a encontrar Con harto tropimetal Sí, gracias Que es el tropimetal Pues esa cumbia satánica Mezclada con ritmos Este Guapachosos Tropicales Con música del diablo Entonces, este La gente que vaya mañana Puede hacer dos rituales Ok Uno muy chilango Y uno muy diabólico A ver Entonces Sí, la verdad es que La gente que nos pueda acompañar Más bien Este jueves Diecisiete de agosto En La Piedad La Piedad Live Music Está ahí en Insurgentes Vamos a estar alternando Con nuestros canales de Funko Directamente desde Guadalajara Una bandotota Antes se llamaban ellos Plástico Sí Creo que la banda los va a ubicar más Por Plástico Pero Traen todos sus éxitos Y traen la buena vibra Y pues La Santísima Voladora Es fiesta, fiesta, fiesta Hasta que amanezca muchachos Así los esperamos Este Las puertas se abren A las ocho de la noche La Santísima Voladora Empieza a nueve Nueve treinta Para que lleguen temprano Y agarren estacionamiento Agarren una chelita ahí rica Para que Se refresquen Ya jueves ya arranca el fin de semana Es más desde hoy Es un jueves Desde el miércoles Jueves casi domingo Jueves casi domingo Jueves Y doscientos cincuenta Y en taquilla Así es que La verdad es que eso Te lo gastas en Tres cajetillas de cigarros Una botella En un combo de cine Y no voy a decir El de qué marca de cine Exacto Exacto Eso te cuesta En cualquiera Claro Sí Eso no te va a hacer bailar Y sacar toda la frustración De la semana Godín Así es Que todos los Godines Vayan Oye Y eso no te va a hacer hablar Del feminismo Como la película de Barbie Además Tienes toda la razón Oye además En la zona de Insurgentes Que van a estar ahí En la Nápoles Es cierto La dirección de lugar Están en Nápoles Es La Piedad Live Music Búscala ahí En redes sociales Si no me equivoco El número es 585 De Nápoles Insurgentes Insurgentes Sur 585 La Piedad Está ahí Sí exactamente En la Nápoles Es un gran lugar Sobre todo para la gente Que busca también Estas opciones Después de la oficina Como dices Ya estás harto De la semana Del jefe y demás Lo que quieres Es disfrutar de buena música Echarte una buena cervecina Y bailar a todo lo que da Además ¿Sabes más o menos Cuánto va a durar el show? ¿De cuánto tiempo hablamos? Sí pues bueno De nosotros Nuestra precipita es como una hora Más o menos Lo de nosotros No hay meses Así como dijo Lalito Y Funko Yo creo que también Se ha hecho aventar Un poquito más De una hora Traen un show renovado La verdad es que Funko es garantía Muchachos Chulada Chulada Son unos vatos Que bueno Antes eran ¿Ya habían compartido Una vez Ahí en Aguascalientes Ok Y no Es una recomendación Extensa Para toda la Ciudad de México Muchachos Oye Resurgiendo también bandas Que buscan espacios Y buscan lugares también Para poder presentarse Con todos sus fans Acá en la Ciudad de México Bueno pues poco a poco Han ido abriéndose también Algunos recintos Y se van encontrando Y se van encontrando también Con que la gente De verdad Teníamos muchas ganas De estar en espectáculos En vivo Y sobre todo Creo que el género Que ustedes manejan Se da mucho más Para la fiesta Después de un ratito De estar pues un poco En la congeladora Por razones obvias A nivel mundial Ahora regresan Pero con todo Nos quieren compartir Un poco más de su música Digo ya que tienen Los instrumentos también Para que la banda Que nos ve a través de redes Pueda disfrutar de ustedes Turito por favor Ahorita vamos a echar Lo que es la canción Como la más romántica La más A pesar de que es mucha fiesta Mucha energía Con la voladora Pero siempre hay una curva Siempre hay una curva Entonces todas las bandas Tienen una rolita De amor De cursi Extreme Extreme Te acuerdas de Morton Wars Y Metallica También tiene Nacios Nacios Oye Para todos esos Que los mandaban A la friendzone Aquí habemos muchos Mejor cambiamos de rola No pues esto es Mi vida sin tu amor Vamos a cantarles un pedacito Está larguita Pero un pedacito Mi mente ha comprendido Que sin ti La vida se me escapa Sin tu amor Te pido No te alejes Más de mí Que no puedo vivir No puedo vivir Reggae music Mamá Mamá Yeah Como dicen Lo profundo de mi alma Siento como tu silueta Cada noche está marcada Es que solo al recordarte Cada espacio de mi mente vuela Como siempre Hoy me encuentro aquí flotando En este mar inmenso Que tu ausencia me ha dejado No lo soporto tanto Y solo miro al cielo Oh cielo Las manos arriba Dice Mi mente ha comprendido Que sin ti Mi mente ha comprendido La vida se me escapa Sin tu amor Te pido No te alejes Más de mí Que no puedo vivir Hoy Tengo tanto miedo Tanto miedo Tanto miedo Solo le ruego el tiempo Que no te alejes de mi lado Oh cielo Mi mente ha comprendido Mi mente ha comprendido Que sin ti Oh 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 Yeah Oh 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 Te pido no te alejes Más de mí Te pido no te alejes Más de mí Porque mi amor sin ti No 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 Puedo Vivir Que buena La Santísima Voladora en casa Oigan Se vienen Además de esta presentación También estarán en otros estados de la república ¿A dónde se van a lanzar próximamente? Así es muchachos Mañana Nos vamos Vienes 18 Vienes 18 Vienes 18 Nos vamos a Puebla La R8 Con nuestros carnales de Pesadilla Rock Y la Octava Ska Después viajamos a Guanajuato A San José de la San Luis San Luis de La Paz, Guanajuato El día lunes 21 Así es Y luego Bueno, vamos a estar viajando Chihuahua En Madera, Chihuahua Salvatierra, Guanajuato Salvatierra, Guanajuato Vamos a Tepe Salá también Tepe Salá Tepe Tepe, Guadalajara Querétaro Querétaro Y bien lejos Y bien lejos Un viaje internacional Porque ves que estamos Caminando no llegamos Eso sí te digo Se requiere este pasaporte Así es Se requiere, así es Pero ya les pasaremos ahí la noticia A toda la audiencia de hoy Está de pelos Y nosotros pues felices también De tenerlos aquí en la cabina Estaremos ahí Es más, mañana se va a armar ya La fiestita, todo lo que da Se va a poner buenísimo ¿A qué hora hay que llegar ahí? ¿Tempranito o seis de la tarde? Temprano Yo pienso que A las ocho Arranca a las ocho Pero digo, por ahí la banda Sale a las seis de la tarde De la oficina Y ya a las siete está Más que instalado Hay que se formen ¿Nos recuerdan la ubicación? Nada más para que la tengan ahí Sí, claro que sí Es ahí en La Piedad Live Music Así es Precios accesibles Muy accesibles 200 varitos 250 ahí en taquilla Así es que no se lo pueden perder Muchachos Carnales, qué gusto Tenerlos aquí con instrumento Con su música también Y con la alegría Que siempre se agradece Muchas gracias La Santísima Voladora ¿Sigan en redes sociales también? Claro, La Santísima Voladora No hay otra Teclean en todas las redes sociales En plataformas digitales Pero menos en Tinder Porque nos regañan las mujeres Ni OnlyFans Porque todavía nos regañan Están vetados Sí Señores, La Santísima Voladora Seguimos en OyeDigital.mx Lo más top Aquí en Oye